¿Qué pasa, bananeros? ¿Cómo estamos? Tenemos una aventura y vamos a iniciarla ya, que nos vamos para Zaragoza, chicos. Juanico y yo vamos a iniciar ya el viaje hacia Zaragoza. ¿Qué pasa, Banín? ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en casa de Tube Crew y vamos a empezar el viaje a Zaragoza el viernes por la noche. Y yo quería dejar una cosa clara, ¿sabes? Antes de empezar esto, porque aquí la mayoría va a decir el gilipollas este con el pasamontañas, ¿quién es? Exacto, exacto. Voy a hacer un breve resumen porque me vais a ver en varias tomas de los vídeos y así por lo menos ya sabéis mínimamente quién soy. Tengo una página de Instagram, me dedico a subir vídeos robados que cojo por ahí, que me hacen sonreír, que me hacen reír, los subo para vosotros y suelo hacer directos buenos, de esos molones, con bromas telefónicas, con humor a tope. Lo dejamos ahí y para adelante, Zaragoza. Nos va a acompañar en este viaje, vamos a conocer a Delfín Asturiano, Acosta, Smao, Lauer y demás artistas. Sí. Y vamos a documentarlo todo, ya sabéis, entrevistir ya lo que os gusta y por supuesto acompañaros de buena gente. Liadas, a pasarlo bien y esto no lo podéis perder. Vamos a hacer ahora un directillo de lo que les gusta a Tube Crew. Una bromita, vamos a llamar a la famoseta de Instagram. Chavales, me voy a hacer pasar por Tube Crew, voy a hacer un directo ahora en su canal, en su cuenta de Instagram y él nunca revela su identidad y voy a ir moviendo así los labios mientras él va hablando y bueno, me quitaré la máscara. Vamos gente, hoy es el día, gente. Hoy es el día, gente. Hoy me quito el pasamontañas. Solo tenemos que llegar a 15. Creo que venga, me la quito ya, tomad por el culo. Vais a ver mi cara, tomad por el culo, me la quito. ¿Qué pasa chavales? Es que me habéis despedido hace poco, yo soy del almacén y digo, a ver si me vais a reconocer y tampoco quiero más marrones. Ya me intentó atropellar el del autobús. Ah, ok. Bueno, para lo que es... ¿Sin darte los datos me lo pueden mirar? No, no podría. En este caso para poder ingresar a la cuenta necesito estos datos para poder localizar la cuenta y poder ingresar a ella. Yo quería salir in the night con mi skateboard, hacer mis trucos porque están mirando por internet para hacerlos guapos. Todavía no tengo cámara para empezar a grabarme y la quería pedir en Amazon, pero visto lo visto yo que sé, no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas? ¿Aliexpress o...? Ahí pedisuit, flan de queso, ¿te mola? Sí. Píllate lo que quieras, bro. ¿Qué pasa, loco? Chupas la cámara, hermano. Pues mañana no te duermas, ¿eh? Hostia, mira quién tenemos por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Delfín! Balanero, balanera, tío, hermanito. Ya no me derroba ya, papá. Yo soy perro viejo. Yo no soy Zalagoza entera, papit. España es tuya, ya no Zalagoza. Ya España, hermano. Bonanit. Dame la pata. Dame la pata. Bueno, chavales, estamos aquí jugando al Fortnite. Y nos iremos a dormir dentro de poco, que mañana tenemos que madrugar para irnos a Zalagoza. ¿Qué pasa, balaneros? ¿Qué pasa, balaneras? Comenzamos ya el viaje. Estamos en busca de Mau, con tu crew. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué loque! Conducionando con el pasamontañas, como nos pare la poli. Bueno, serán las 8 de la mañana. Yo sigo en peso. Aún no estamos despiertos del todo. Pero con ganas de ver al delfín y desayunar con él en el bar. ¿Sí o no? Estamos con muchas ganas ya de ligarla. Pues eso, chavales. Está bien, tete. ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Bien! 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 Poniendo gasolina en dirección a Zaragoza y estamos aquí con Banjo Bass, el DJ de este evento. Me lo te he presentado, tete. ¿Bien? Y explícame tú quién eres, brother. Sí, el DJ de Smao, de Linders Crew y bueno, el DJ productor de base de hip hop y música electrónica. Ya ves, y vas a pinchar en este evento de Costa, ¿no, bro? Vamos a ver a darle duro. Ya ves. Y aquí tenemos a Smao, ¡Banjo Bass, el poto banjo bass! Buenos días, tete. ¿Cómo estás? ¿Te has dormido un poco acá? Bueno, bien. Sí, he dormido un poquito. Pues una noche en el hospital el otro día, bueno, antes de ayer, coño. Estoy con un estomago jodido, con medicamentos, con unas ojeras que flipas, pero bueno, vamos a darle todo. Fuerte, fuerte, fuerte. Para cantar ahí, darle todo en el escenario, ¿no? Fuerte, fuerte. Al colegio no hubiese ido, está claro. En el Wellington, activos, aquí estamos. Estamos aquí esperando al delfín asturiano, a ver si viene ya, delfín, a ver si nos aparece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Zagal? Esco, aquí estamos en el barrio Sanjo, con ese Wario representando, con lealtad buena de esta ciudad, para recibir al club referente de esta ciudad para que vean Bananas como esco. ¿Qué pasa, hermano? Delfín. Hola chicos, Bananasco, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Soy Bananasco, soy normal, pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Estamos en Pagosa, en tu barrio, y en tu bar, Wellington. Sí, tranquilo. Vamos a echarla a la traga, vamos. No, te has pedacola. Primero desayunas, luego en barrio, luego en tu barrio. ¿Tú qué desayunas normalmente? Pues yo... A ver... Activos, papi, activos. Es un café con leche o lo que sea. Una Coca-Cola, una Coca-Cola a veces. Igual a la mitad de mañana me he una Coca-Cola y antes un café con leche. Tengo una preguntilla guapa así, hermanito. Pregunta como papi, pero no ya, está activado. Está activado, cabrón, está ya activado. He visto, hermano, que se ha teñido el pelo, cabrón. Te ha puesto guapo, ¿no? Sí, sí, se me ha subido la fuerza Super Saiyajin, asco. Super Saiyajin, nivel 2, trunks, vegetal, y se ha metido en mí también. No, no, no te joder. Dragon Ball. Dragon Ball, gente. Para que no te empujen los gente. Están a toros, quiero a toros, están a toros, quiero a toros. Están a toros. En el Wellington, este es tu bar. Bienvenidos a San José Bananas, asco. Tú. A tope, a tope. Bueno, soy el nuevo bananero, le he quitado la cámara y le voy a quitar el puesto. Tengo su contraseña de YouTube. Estoy aquí con los artistas. Vamos a matar a Juanico. Juanico, te queda poco de vida. Me voy a llamar un momento al tren con... Asaba good. Dile que ya estamos aquí. Le voy a decir que tú. Y Bananas, allí, que tal barrio está. Good. Estamos activándonos, papi, con la samba. Con la manzanilla. Manzanilla. Manzanilla de estomaguita, como el chaval de flor. Soy Palo. Soy familia de Azteza. Soy del fin. El fin será fin. No te veo con ni tintín. A mi que co, al atleto. Me estoy contento. Soy el puto del Ford. Hermano. De fin. ¿Qué le dirías a los banaderos? Banaderos. Bananeros, bananeras... ¿Qué le dirías? Un saludito o algo. Un mensaje. Un saludo bananeros co, a muerte co. Un saludo. Un saludo. Y no metáis bananas en culos co, porque eso es de salida, no de entrada. Es lo. Pazco. Yaco, Yaco. ¿Y tú, crew? ¿Qué? ¿Qué preguntas? ¿Qué le dirías a los bananeros? A los bananeros. Bananeros, os quiero ver más activos, os quiero ver ahí dando like, os quiero que promocionéis la página, que aquí hay un trabajo, hay unos gastos y necesitamos ahí vuestra ayuda, que solo depende de vuestro dedito y de un par de clics. No es mucho. Y también aprovecho para decir algo, haters, que vamos a por vosotros. Eso es. ¿Sí o no? Haters, cabrones. Fuck haters. Fuck haters. Grabando. Chavales, vamos a echar unas rimas con delfín asturiano, que sé que le gusta mucho esto de improvisar. Se pasa el día ahí con unas rimitas improvisando el cabrón. Enfoca ahí al delfo. ¿Qué pasa chicos? ¿Quién empieza la batalla? Oye, pon una base hermano, ponemos una base aquí. Eso en el parque, hacer una rapidita ahora, va. Una rapidita. A capela. A capela, venga. Ehh, yeh. Estoy aquí con el delfín asturiano, improvisando, es el puto amo. Tiene muchos amigos, no los cuenta ni con una mano. Dios, el puto delfín asturiano. Pero, pero nunca tiene un hermano. Wow, dale, dale. Tengo un hermano aunque sea político. La verdad es que me la pela el pico. Ya mira Co, yo no tengo muchos amigos por supuesto, pues pocos de los que te puedes fiar. Fíjate tú de los tuyos y verás, son todo colegas que solo van de más. En verdad sobran la mitad. Y barbaridad. Con un dedo de la mano lo cuento yo. Co, así de hardcore. No bebo alcohol solo. Whisky con hielo. Papel, cigarro. Papel, cigarro. Papel, cigarro. Pues el número que quieras. Con 68, 66, co, yo que sé. Esos son logrados. Chico. Por eso tiene... Chavales, tocar este aparato es... Mítico. Sigo primo como mamarte, 교. Adagud, asab... El de ruina pal viejo. Adagud, asabud. He trabajado todo el invierno, a sabagud. Como los vikingos destrozaron a muchos países, vamos a intentar quitarle unos dolares, unos yenes, pues no unos eureles. Vamos a la tragaperra de Delfín Asturiano, la típica de Delfín, donde siempre va a echar sus eurillos. Los vikingos, referencias a los vikingos, Delfín Asturiano. La máquina de la suerte. A ver si tenemos suerte. Le siga, le siga, le siga. Uy, para ver si te pongo. ¿Avances? Sí, es que, hasta el toque te pongo. ¿Has tomado los avances? Si, no soy sincero. Creo que el precio se iba a influir demasiado. ¿Cuál es tu técnica? Mi técnica, claro. Pues es que me apago a esto, más o menos, un poco. Bueno, los coge también Antonio. Venga, va, que nos toca, que nos toca, Leia, que nos toca. Podían ser los avances, es que, ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión! Con las frutitas Estos precios Es un bono Es un bono Un bonico Vas arriba, y si salientes iguales Multiplicas 4 o 8 Por... Hasta por... Enséñaselo a la cámara Mira el mensaje que ha recibido Mau ¿Qué pone? ¡Hola! ¿Qué zapatillas? ¡Ja, ja, ja!